Parece que lo bueno que ya regresó Gonzalo y su señora es la troca que está allá, la troca, troca que está allá parqueada, eso, Nelly. Se fueron a pasear la Navidad a Mexicali, pero ya regresaron, qué bueno, porque él les ató dar, me cae bien, les ató dar. Es otro ángel de Dios y Jesucristo, su señora también me cae bien. Y yo lo quiero mucho. Qué bueno que ya regresaron. Y que también regrese José Méndez, que se parquea a un lado de él. José tiene familia aquí, se le fue a pasar ahí la Navidad. Parece que el Fermín ya me dijo gracias porque le decía feliz Navidad. Qué bueno, así de que ya la enferma ya se le está quitando el coraje. No sé, está enojado conmigo. Ay, Dios mío. Pero qué bueno que regresó Gonzalo. Me cae a todos. Me voy a dar eso, muy buena gente. Destega la lluvia y no, como ven, no para la lluvia, mira, no para. Ay, yo voy a tener que meterme, que no sé decir que para acá, porque pues aquí estoy acostado y chingada madre. Aquí hoy no van a abrir todo el día. Nomás está el muchacho, ella que me dio comida, era el muchacho. Que trabaja ahí. Que es de la limpieza, me dio esto. Gracias. Este también me cae a todas. Este es comida. Con unas galletas. How to eat. Rigo, el puro. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Graham. Cereal. Scoot-Loo. Estos a mí como me gustan también. Chef Boyardee, mini ravioli. Mini ravioli. Muchas gracias. No mac and cheese. Macaroni. Macaroni. Gracias. Y la bolsita está bonita. Gracias, gracias. Blessings. And a backpack. PwC. Muchas gracias. No, pues no. No, porque no se puede hacer nada más. Pare la lluvia. Para que se empiece a secar y que ya no vuelva. Es lo único que puede hacer uno. Esperar. Ay, Dios mío. Sí, pues nomás con que no se acerque la lluvia. Pues que pare. Porque esta madre se va a acercar para acá. Y no. Y me voy a tener que dormir así de lado. Así a... ¿Cómo se llama? Así. Ay, ¿qué pasa? Que no, bueno, nomás que pare esta lluvia, neta. Porque, hombre, lo único que hace falta es que empiece a nevar. Y ya valió verga. Ay, Dios mío, pero... Ay, ay, ay. Ahí viene la gente de la calle que anda ahí también. Y tú crees en Oceanside. Ahorita con este clima. Que siempre está así para allá. Siempre frío. Santa María. Donde según el Pancho todavía está. Ay, no, pobrecitos. Este clima, mira, este clima para la gente de nosotros de la calle. Animalitos de la calle. Animalitas, esto no es bueno. Esto es muy malo. Ay, Dios mío. Pero si esta epidemia de gente de la calle. Cada día hay más. Yo a este señor que vi en la mañana que estaba aquí. Nunca lo he visto. ¿Quién será? ¿Uno nuevo? Nomás lo vi así de lejos. Estaba aquí y luego se fue para allá donde yo estaba en la librería. Y a lo mejor al rato viene y voy a sacarle plática porque es un ser humano. Como yo. Ay, mi Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Santo Padre. Dicen, porque hay tanta gente en la calle, homeless, en todo el mundo. Porque no hay trabajo. Sobre todo no hay trabajo. Hay miles que quieren tu trabajo. ¿Verdad? Y los trabajos que hay, a lo mejor uno no puede hacerlos. O no te quieren enseñar. No, no te quieren poner a prueba, entrenarte, no. De volada quieren que... No. Pero... De nuevo, todo esto es Agenda 21. Gracias a YouTube. Que no lo censuraron este diciembre 10. Gracias a Dios, dos semanas atrás y... Sí, todo esto es parte de... Es todo lo que puedo decir, Agenda 21. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Ahí está en YouTube, gracias. Todo esto es un plan y... Solo puede detener a esta gente. Ay, no, que Dios nos proteja. Es lo que no lo puedo decir. Pero estoy feliz porque Gonzalo ya regresó. Ahí está. Qué bueno. Qué bueno que ya volvió. Esa ven es de aquí, de los Boys Club. Pero Gonzalo, digo, les a todas. Muy buenas. Bien, y trabajan ellos. Él trabaja desde... De seguridad. Y su señorita, ante una empacadora, que es bien difícil. Pero ojalá que se escapare esta lluvia. Como que se está... Quiere aclarar, ¿verdad? Como que se quiere aclarar. Que ya quiere... Es que tiene que dejar de llover. Esta es mucha lluvia. Esta es mucha lluvia. Empezó como a las 2 de la mañana. Esto es demasiado. Ya, ya basta. Que no haya nueva ya. Que nunca vuelva a llover aquí. Mejor que regresemos a la sequía. Chinga la chinga. Es que mira, ahorita con esta lluvia... La gente que trabaja afuera no puede ir a trabajar. Y si trabajan, se van. Pero bueno, además... Todo está mojado. Es un cochinero. El lodo, si hay tierra. Todo se tiene que secar. Y para manejar está peligroso. La gente que vive por allá para... Donde está siempre casi así. Llueve, llueve. Que nueve. De pura lluvia. No sé cómo lo aguantan. Manejan a... Van por el freeway a 100 millas por hora. Hijo de su pinche. Morirse, chocar. No me gustó a mí. Sí, está muy montañas y todo eso, pero... Oregón y Washington, con mucho respeto, demasiada lluvia, demasiada lluvia. Ya ven que yo odio la lluvia. Yo no aguantaría tantos. Pero bueno, a ver qué para que haya regresado Gonzalo. Que también regrese José Méndez. Gracias por ver el video.